Pensaba en sus manos, pero el centro me parece que fue bueno Si, primera jugada, 5 yardas de pérdida Ya va el envío, el pase que es completo Rompe la primera tacleada y puede subir, tiene muchas yardas Ya lo hace, rompe la ecuador, rompe la 40 Uy, parecía que se escapaba el receptor Van a juntar a estos chavos, eh Si, habrá que estar pendientes al respecto Trips de la derecha, se la entregan al corredor Bala directa, obstáculo, ya lo consigue Se rompe la primera tacleada Llega a la altura de la yarda, 30 Y se la va a jugar, ofensiva en serie, cuarta y muy corto Si sacan la jugada, se la entregan a Mario Luis Contreras Me parece que no va a llegar Empuja a Homero también, el segundo esfuerzo Parece que es bueno Moverá las cadenas, al menos desde nuestra posición Que no lo conseguía, en el segundo esfuerzo Lo logra, primero dispara los borrados Dato importante, gemelos de ambos lados, Homero sale Rolado al lado izquierdo, no es su lado, bueno, suelta El envío, el bombazo, es bueno, touchdown Que es muy complicado de ejecutar Para Homero, pero lo hace a la perfección Si, de nueva cuenta, aquí el centro largo Que no es nada bueno, va prácticamente pegado Al emparrillado, sin embargo Las patadas estigadas en esta serie Que fue tan caótica para Borregos Por lo pronto vendrá la patada de despeje Que va a volar unas cuantas yardas No es muy buena la patada Vendrá Borregos Monterrey a la altura de la yarda 47 Pareciera que los dos siguen con el chip De que es domingo a las 12 Si, gemelos de ambos lados, Homero se jala hacia atrás Suéltale el envío, el bombazo que es bueno Ya rompe, va a mover las cadenas Sale del emparrillado para detener Y de ahí vemos, no, gemelos de ambos lados Se le entrega a Mario Luis Contreras Me parece que no era a ningún lado Así lo hace Ángel Alejandro González Rodríguez Se estaba quedando con el balón Se estaba quedando con el ovoide Pero hicieron sonar el silbato Se venía el scoop and score No, ojo porque Y vuelo un pañuelo Una conducta antideportiva Porque al momento de que el árbitro no marca el fumble Y Borregos Puebla no logra tener ese scoop and score Un linebacker muy molesto Se acerca con el oficial Seguramente le reclama No de muy bonita forma Probablemente Y el árbitro optó por lanzar ese pañuelo Que le regala 15 yardas más a la ofensiva de Borregos Segunda y 3 por avanzar Desde la yarda de los dos Borregos Homero Montano hace el engaño Ahora sí se la queda Sale rolado hacia su lado derecho Rompe una tacleada Rompe dos Pierde el ovoide Y lo recupera el equipo de Puebla El liniero defensivo se queda con el ovoide Borregos Puebla Que otra vez se ve forzado a tener que entregar el balón Nuevamente la defensiva de Monterrey No permitiéndole primeras y dieces en lo absoluto al conjunto de Puebla Al momento que suelta la patada el regresador La recupera con problemas Baker estaba totalmente solo por el lado de la derecha Sí, pero Homero no logró visualizar eso Aunque ahora encuentra a su receptor favorito Nuevamente desde el Ecuador del campo Nuevamente jugadas en serie sin hacer hall Y hay gran hueco que encuentra Mario Luis Contreras Se parece que se va a escapar Va a la 30 a la 25 Sí, esta clase de pases los hizo bastante bien el jueves Veamos si logra nuevamente volver Y ahí tiraba un pase al Slam Pero me parece que es un castigo flagrante Y los oficiales opinan lo mismo porque volaron pañuelos de todos lados Veamos Homero Montano acompañado ahora de Mario Luis Contreras Hace el engaño con él y lanza a Pablo César González Este a 20, 30 yardas pero ese castigo costosísimo de cuarta oportunidad Le da la oportunidad a los borregos de estar tocando la puerta 11 por avanzar para Homero Montano y compañía Se queda el oboy de Montano Va a ir largo nuevamente busca a Pablo Y encuentra su receptor Unos contra unos que mandabas al receptor a Goy Que le lanzaba el 50-50 Que es lo que estamos viendo Nuevamente Homero Montano busca a Pablo en el gol Y ahora sí se lo queda y va a acelerar A la 20, a la 15, a la 10, a la 5 ¡Nadie lo va a alcanzar! El instante que esperamos que venga la patada del punto extra El centro es bueno La pelota tiene la dirección Los tres puntos son correctos El flip-flop por parte de los defensivos Cambiando al último instante Está buscando a alguien Martí ¡Es desviado el pase y es interceptado! ¡Es desviado por Baker! El panadero que está acompañándolo ahí haciendo el bloqueo Lanza el pase Homero Montano ¡Es largo y es un gran envío! ¡El pase es completo! Un minuto 45 en el reloj todavía no es factor Buscarán sumar más Aunque Homero es presionado por su lado ciego ¡Alcanza a detectar bastante bien la presión! ¡Se deshace del oboy de justo a tiempo! Logra soltar el oboy de Y que termina por ser una anotación La reacción es totalmente de frustración De desesperación Con él, con sus compañeros, con los coaches A intentar hacer la hazaña y la remontada en la segunda mitad Pero veamos qué es lo que sucede Porque Miguel Martí suelta el brazo ¡Va largo! ¡Arriesga! Y consiguen una gran ganancia De alrededor de 60 yardas Carlos Miguel Martí comandando a esta ofensiva Está haciendo el engaño con su corredor ¡Tiene tiempo! ¡Es presionado también! ¡Pero lanza! ¡En la yarda 1! ¡Se va a quedar con el oboy de fuera! Así es que el reloj sigue su tiempo El reloj está parado aquí en el estadio Entrega, Carlos, el oboy de Y ahora sí, o tendrán que quemar un tiempo fuera O tendrán que azotar No, tienen que azotar el oboy de Porque ya no tienen tiempos fuera Pero el reloj está contando 3, 2, 1 ¡Puebla se va a quedar sin tiempo! Al menos con el reloj que nosotros tenemos En el marcador del estadio Puebla se acabó el tiempo Ya no tenía más tiempos fuera Los que van a detener Y allá va la patada ¡Vámonos! Que arranque la patada de salida Vendrá el regreso a la altura de la yarda 8 El primer contacto se produce hasta la altura de la yarda 45 Y es el primer contacto Al mariscal de campo Número 5 Recibe el snap Y de nueva cuenta Prefiere hacer la personal ¡Uf! Se lleva un tremendo golpazo Lamentablemente La forma con la que tacleó Fue un golpe De casco a casco Por lo que terminan sancionando 15 yardas de castigo Dolorosísimas El sector del lado izquierdo El corredor se acerca Y recibe el oboy de Me parece que ahora sí Alcanza a romper el plano Alcanza a mover las cadenas La misma jugada ahora del otro lado Al menos de ese lado se acomoda el wing Salen antes Esto es jugada gratis Allá va el envío Inca Sin ter receptado El pase que fue incompleto Me parece que brinca antes Y golpea tarde el mariscal de campo O sea hace los dos castigos A la misma jugada Fue una cosa interesante Y apuntar Por lo pronto Jaminos del lado derecho Un solo receptor Y un wing del lado izquierdo Uno en el backfield Ahora sí se jala hacia atrás El mariscal de campo Suelta el envío Va la marca personal ¡Ay! Interferencia defensiva Será a la mitad de la distancia No, pero se lo quería llevar A su casa el defensivo Es del lado derecho Un solo receptor Del lado izquierdo Veremos la jugada Sale rolado Hacia allá va la jugada El envío Que es malo Por parte de Carlos Martín No consigue quedarse Con el envío El receptor Y vendrá La ofensiva De Borregos Monterrey Totalmente solo Si agarraba esa pelota Sin miedo Sin miedo a equivocarme Tendría otros siete puntos Los Borregos Allá va la potada de despeje Vuela unas cuantas yardas El regresador Rompe la primera tacleada Ya rebasa el ecuador Del terreno del juego Rompe la cuarenta Rompe la treinta y cinco Y ahí va a ser detenido Juego ahorita Trips del lado derecho Un solo receptor Del lado izquierdo Se la entregan al corredor Vuela directa Rompe un par de tacleadas Consigue avanzar Por lo pronto Vendrá una patada De treinta y seis yardas Si es que es buena Vendrán los primeros puntos La patada es bloqueada No es buena Ingresa a zona de anotación No la ha recogido El jugador de Borregos Monterrey Ahí termina la jugada Hay muchos drops En cada partido En el que estamos presentes Si por lo pronto Gemelos de ambos lados Leonardo suelta el envío Ahora si es recibido Por parte De Alejandro Larios Ahí está la tacleada Mariscal de campo Gemelos de ambos lados Corredor acompañando a Leonardo El centro de nueva cuenta Salto Allá va el envío El pase que es bueno El pase que es completo Rompe un par de tacleadas Buscaba llegar a Gemelos de ambos lados Corredor acompañando a Leonardo El centro de nueva cuenta No es bueno Lo controla Suelta el envío El pase es bueno La recibe Consigue un par de yarditas más Pero en el backfield Tendrá Recibe el snap Leonardo García Se jala de nueva cuenta Y es básicamente La misma jugada ¿No? Unas tres yarditas de rutas Sí Alberto Alberto Lorenzini Haciendo la presión De esas que Que complica La jugada del coreback Sí Por lo pronto La jugada es buena Básicamente la misma trayectoria Me parece que ya se la prendió Borregos Puebla De otro compañero Para que sea una intercepción De suma importancia Leonardo García Se jala hacia atrás Suelta el envío Cobertura espectacular Marcelo Mijares La jugada Intió a ir por ese envío No por lo pronto Gemelos de ambos lados Corredor Se jala hacia atrás El Leonardo García Suelta El ovoide El balón que queda vivo Lo recupera Borregos Puebla Gemelos de ambos lados Corredor acompañando Recibe el snap Allá va la directa Y el envío La corrida Que consigue unas cuantas yardas Mueve las cadenas De ambos lados El mariscal de campo Carlos Martí Recibe Se jala hacia atrás Suelta el envío El pase es bueno Ahora sí La recepción espectacular El corte Rompe la primera Tacleada Pero allá va Gemelos de ambos lados No saca Ahora sí lo hace El ovoide Va a la directa Consigue mover las cadenas Seis yarditas Para Ferrera Borregos Monterrey Y ya tomaron ciertas Medias en el asunto Sí Nueve partidos Tres partidos en nueve días Más el calor Más todo Gran jugada Por parte de Ferrera Sí habría que ver Por lo pronto Gemelos de ambos lados Corredor acompañando Se le entregan a este Rompe un bar de taclada Sigue moviendo las piernas Allá va Y consigue ponerla En me parece Tercera Y uno no Ya hace Dos receptores Gemelos de ambos lados Corredor acompañando El mariscal de campo Sale rolado A su lado derecho Tiene buena protección Suelta el envío El bombazo Que es bueno ¡Touchdown! ¡Rompe el plano! ¡Rompe las diagonales! Pasado del partido Hubieran realizado Alguna jugada como esta Pablo Allá va la patada Del punto extra La patada es buena Ya son siete Para Borregos Puebla Una ruta De dos cortes Por lo pronto Borregos Monterrey Ya esperaba la patada corta Sin mayor problema Se le queda El equipo de las manos Termina por suceder Gemelos de ambos lados Un corredor Se jala hacia atrás Goyo Suelta el envío Suelta el bombazo El pase es interceptado Lo gana Borregos Puebla Pronto gemelos de ambos lados Corredor acompañando Se jala hacia atrás Carlos La misma jugada Tiene dos bloqueadores Rompe una tacleada Y sale del emparrillado Por ahí se hacían a las manos Conducta antideportiva Por parte del número noventa y nueve De Borregos Monterrey Solo receptor del lado izquierdo Corredor acompañando Al nuevo mariscal de campo Marcelo El centro no es bueno Sin embargo lo levanta Y arranca Velocidad Esto ya no cuenta Y un pañuelo Me parece que será un holding Que enviará hacia atrás A Borregos Puebla Siete segundos en el reloj Arrancar Pero bueno A la altura de la yarda Cuarenta Mike Sesenta yardas Por cruzar Eh Por como veo Me parece que llegamos Al final de este partido Si llegamos al final Yo debido a que ya no tenían Tiempos fuera Y era un castigo Consume diez segundos Claro Exactamente Gracias